Madre mía, vaya fiesta que tenemos hoy montada aquí en este 40 Pop La Merced y cómo no, en este gran calderl tenemos a ellos, a los Morat. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola, hola. ¿Cómo va todo? Muy bien, por cierto, hoy celebramos el concierto de los 40, pero celebramos también una nominación estupenda vuestra, madre mía. Los Gramsys Latinos. Nos enteramos de esto ayer y yo creo que no hemos tenido un momento más feliz en la historia de esta banda, no podíamos creerlo. Cuando les conté casi no me creen. Me tocó hacer énfasis especial en que efectivamente nos habían nominado. Y fue una locura, fue una locura, no lo podemos creer. ¿Cómo estáis viendo esto hoy? Está calentito el escenario, hay muchísima gente. 100%, de hecho nos avisaron del número de personas que había acá en La Merced hace muy poco y era de no creer. Ahorita nos subimos a chismosear el escenario, chismosear como decimos nosotros y hay un montón de gente y la gente está animada, se nota que va a ser un gran concierto. Yo creo que vais a recordar Barcelona y sobre todo este concierto de los 40, ¿ah que sí? Totalmente, totalmente. Además que estamos tocando con un gran amigo nuestro también como Álvaro, que es un crack también, entonces nos encanta siempre estar acá tocando y la verdad es que está increíble. Pues nada chicos, oye, muchísimas gracias y a disfrutar de La Merced, ¿de acuerdo? Muchas gracias.